El Evangelio de San Juan Atención, programa para el miércoles 17 de mayo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 a 15. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este Evangelio solo lo entiende una persona que tenga humildad. Es decir, que sepa que ya no se lo sabe todo, que tiene mucho que aprender, que este universo tan inminso, este cosmos tan grandioso, nos hace entender que somos una pequeña brisna en medio de un gran conglomerado de belleza. Y que todo se nos irá anunciando. Hoy, por ejemplo, es una conmemoración especial en Colombia, concretamente aquí en nuestra ciudad, en Manizales, desde donde emitimos. Un manizaleño, hace hoy precisamente varios años, hizo una proeza. Él es un hombre que es montañista desde muy joven y en una de aquellas proezas perdió una pierna. Entonces tuvieron que amputarla y le pusieron una prótesis. Pero lo admirable, lo que nadie pensaba, y es el primer caso en el mundo, en la historia que se ha dado, este hombre fue capaz de subir a la montaña más alta del mundo, el monte Iberes. El primer hombre de escalar la montaña más alta con una prótesis. Novedad, ¿verdad? Pues así es el Espíritu de Dios. Nos enseña novedades, que tú también puedes estar a veces con problemas, con impedimentos, con dificultades, pero puedes conquistar grandes cimas de la vida. Puedes llegar a ser una gran inteligencia, puedes llegar a tener un corazón inmenso como el que más. Puedes llegar a llevar el bien a los demás, tal vez cuando nunca lo habías creído. Pero esto, si te dejas llevar por el Espíritu de Dios, si dejas que Jesús, a través de su Espíritu, te anime, te haga entender que puedes hacer cosas, que aunque hayas fracasado en algo, que aunque hayas tenido grandes tropiezos, pongamos en el matrimonio, en el trabajo, no sé dónde más, en tu propia persona, puedes llegar a grandes conquistas. Que el Señor te lo haga comprender y, más importante, te lo haga vivir. Y lo puedes, porque el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, se ha prometido a quien lo pida. Pidámoslo al Señor. Señor, Tú sabes de mis debilidades, Tú sabes de mis tropiezos, Tú sabes de mis terquedades, Tú sabes de tantas cosas que me faltan, pero contigo podré avanzar y hacer conquistas agradables de la vida. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.